Esta conferencia se dictó en abril del 2013 y la estoy retomando con el propósito de que las personas que no la pudieron ver, por un lado, y las personas que ingresan, que son nuevas a la compañía, tengan la información fresquita. Y es así como vamos con la conferencia sobre crédito y cartera en Oriflame. Tus sueños, nuestra inspiración. Nuestro lema del 2013. En realidad lo que la compañía nos vende, lo que la compañía nos ofrece, lo que la compañía pone a nuestra disposición, es el plan del éxito. Es una escalera en ascenso, un ascenso que tiene un nombre exponencial, en donde su lema y su marca patentada es Gana dinero hoy y cumple tus sueños mañana. Es una escalera que este ascenso nos puede dar, en la medida en que vamos subiendo de bonificación extra, más de 2 millones de dólares en efectivo, a través de los bonos. Entonces, es muy importante que cuando nosotros ingresamos a la compañía, también podamos transmitirle esto a las personas que están confiando en nosotros y están ingresando al negocio, porque a veces las personas creen que esto es un negocio de venta de catálogo. Y no lo es. Es el medio. Pero el fin es construir este negocio de megatendencia del siglo XXI, llamado Marketing Multinivel, Redes de Mercadeo y en este caso el Multinivel de All Play. Tenemos que es muy fácil incorporar y muy fácil pagar. Entonces, no tenemos por qué tener retrasos en nuestros pagos, ni tampoco tener vacíos en la incorporación cada catálogo. Para ganarnos, lógicamente, los premios y regalos que la compañía da como estímulo. Tenemos que, para ingresar, lo primero que tenemos que hacer es llenar, diligenciar un DAF, D-A-F. Ese DAF se debe diligenciar siempre en, preferiblemente en letra de imprenta, en color negro, sin tachones. Debe llevar la firma, tanto al final de lo que es el registro, como también el pagaré y el pagaré en blanco. Y unos documentos, unos datos muy sencillos. Su nombre, su dirección, su teléfono, estado civil, la cédula de ciudadanía, su fecha de nacimiento, etc. Esto es todo lo que la compañía pide para tener una franquicia con la compañía Oriflame. En este caso, Oriflame en Colombia. También podemos llenar el documento de afiliación online. Es una delicia. Hoy en día, a pesar de que vamos a llevar los documentos completos a la compañía, todos los nuevos incorporados los registra el empresario a través de un computador. Es muy fácil, en la parte de tu ingresas a la parte de socio, debes incorporar directamente. O sea, yo no puedo incorporar a alguien que esté debajo de alguien mío. Simplemente se conectan personas directas. Y es mucho más rápido este formato en este momento. Importantísimo que la persona tenga correo electrónico y que sus datos estén claros. Su número de teléfono, su teléfono fijo, la dirección de su residencia, que acepta los términos que se están pidiendo y se envía. También a través de esta misma página donde nos inscribimos, también podemos desde aquí mismo, en la parte de arriba, dice que se le puede enviar a un amigo. Si tú tienes el correo electrónico de una persona que se va a registrar contigo, tú colocas el correo y se lo mandas. Y la persona llena directamente su formulario. Y así tenemos ya la persona inscrita con un código y puede comprar de inmediato, ya sea en efectivo, en el centro de negocio, en efectivo, habiendo consignado previamente en alguna de nuestras sucursales, de los bancos o de Servio Efectivo. También puede comprar con tarjeta débito o con tarjeta crédito, de inmediato que se registra. Es una maravilla. Y tiene acceso de inmediato a la gran cantidad de descuentos, de ofertas y de regalos. Si la persona quiere optar por el crédito, entonces lo que vamos a hacer es tener en cuenta primero que todo que es el único, único multinivel que te brinda un capital de trabajo directo para que emprendas tu sueño de ser empresario. Miren, esto es algo que de pronto no nos damos cuenta de lo generoso que es esta compañía, porque él mismo nos está financiando para que nosotros desarrollemos el negocio. Si queremos ese crédito, nunca fue más fácil obtenerlo. ¿Qué debemos presentar? Estos documentos. Que la persona sea mayor de 18 años está dentro de la política de crédito de la compañía. El DAP, como ya dije, documento de afiliación, debe ser diligenciado con la siguiente información. Los datos personales. Los datos del patrocinio. Datos para el estudio de crédito. Son dos referencias familiares que no vivan contigo y dos referencias comerciales. Datos para la entrega de pedido. En caso de que no desees que tu pedido llegue a la dirección de tu residencia. Y firma nuevo empresario el formulario de inscripción e información comercial DAP. También va a hacer la firma del pagaré en blanco, como ya les había dicho. Fotocopia de la cédula de ciudadanía ampliada al 50%, al 150%, perdón. Recibo original de servicio público de su residencia. La dirección debe coincidir con la que quedó registrada en el DAP o que quedó registrada en internet. Y este recibo de servicio público puede ser, no puede ser mayor de dos meses. Yo siempre digo que del último periodo. Lógicamente, en la mayoría de los casos, no viene a nombre propio. Muchas personas viven en arriendo. Pero es una prueba domiciliaria. Una vez aprobado tu crédito, que se puede estar demorando 24 a 48 horas, una vez que esté aprobado, se te asignará un cupo inicial de 350 mil pesos. Esto es una maravilla. Es un cupo que te da para, más o menos, hacer un pedido de unos 100 puntos holgados. Hay un proceso automático en la compañía. Cuando la persona hace su primer pedido y consigna a tiempo el pago de su factura, inmediatamente el sistema le da, le incrementa su crédito a medio millón de pesos. Y una vez que lo cancele a tiempo, se va a hacer un tercer incremento a 780 mil pesos. Para que la persona pueda jugar con este crédito teniendo dos facturas máximas abiertas. Es muy importante, desde mi punto de vista, que siempre trates de tener una sola factura. Porque como salen unas promociones flash, que son absolutamente estupendas, y si tú tienes tus dos facturas utilizadas, vas a perderte la promoción. Para conservar tu crédito, debes tener un buen hábito de pago. Este hábito de pago es importantísimo que tú y las personas que tú vinculas tengan claridad. Y esto no es negociable. De que el pago oportuno es de 21 días a partir de la fecha de la factura. Eso te ayudará a generar abundantes incentivos monetarios. Entonces, cuidarlo es un privilegio. Y es una obligación realmente hacerlo. Tenemos unos canales de recaudo. Ya vimos cómo se pide. Ahora, los canales de recaudo tenemos pagos online con la tarjeta crédito o con la tarjeta débito. También tenemos el HSBC, porque en algunas ciudades de Colombia, este es el banco que más se mueve. Tenemos el Banco de Bogotá, que es el que menos estamos utilizando. Tenemos ServiEfective. Con ServiEfective es un pago inmediato. Es lo que más se está moviendo, lo que más se está recaudando nuestro dinero. Y más o menos unas tres horas se demora hacer el canje. También tenemos el Banco Agrario. En algunas ciudades donde no existen los otros bancos o comunidades, el Banco Agrario es nuestro punto de apoyo en el recaudo del dinero. Y por último, en el centro de negocios, que lo podemos hacer con tarjeta de crédito, si es un pago de un crédito, perdón, si es un pago de un pedido que yo estoy haciendo en ese momento, únicamente. Y con tarjeta de crédito, si puedo pagar o de contado o pagar una factura que ya se haya generado. La referencia para cualquier pago es tu número de cédula. Y para mayor información, estos puntos los encuentras en el dorso de tu factura, siempre, en la parte de abajo. Es importante dar una lectura completa a la factura total y enseñársela al nuevo empresario a leerla, por favor. ¿Qué pasa cuando se daña el crédito? Tenemos una red sin beneficio de crédito. ¿Qué quiere decir esto? Tu red pierde el beneficio del crédito cuando tus empresarios directos no cancelan oportunamente. Para este análisis, se tiene en cuenta el primer patrocinador con título en el plan del éxito Oriflame, que ya les mostraba al principio, que es la escalera. El primer paso en esta escalera es el 3%. En este caso, los amarillos vienen a ser los empresarios directos. Y si los dos primeros amarillos no pagan su factura, tenemos una cartera en mora. Y si vamos a tener un nuevo empresario, él queda sin beneficio del crédito de forma inmediata. O sea, que ni siquiera lo puedes incorporar a la compañía. Estamos castigando gente que sí quiere hacer el negocio. Y es muy importante que le enseñemos a las personas y que estemos pendientes de ese cobro. Aunque no es nuestra función como tal, es importantísimo porque es tu negocio el que está en riesgo. Para que tu red cuente permanentemente con el beneficio del crédito, tenemos que tener un patrocinio responsable. O sea, saber a quién le estamos dando este crédito. No cualquier persona se merece el crédito y muchas veces traemos personas que no conocemos a tener este crédito. Es importante que las personas entiendan el plan del éxito Oriflame, que es la escalera que vimos inicialmente. Importante que las personas tengan la lectura completa del manual operativo. Ya tenemos una grabación en video precisamente para ahorrar el tiempo de la lectura. Y ustedes lo pueden leer simultáneamente con la grabación. Leer lógicamente el manual de políticas del código de ética que está en el mismo documento. Conocimiento de las políticas de crédito y cartera. Eso está en la lectura del contrato de suministro para distribución. La metodología Sarpio, que tiene que ver también cuando tú haces la visita 1 y la visita 2, que se ha planteado en el inicio perfecto. Emisión de reportes página online. Asistencia a los cursos, capacitaciones y talleres Oriflame. Mientras la persona no escuche la información, ese negocio no va a crecer realmente. Socialización, actas de gestión. La compañía nos está llamando y nos está dando a conocer qué está pasando con nuestras redes. Cambiar el mundo es difícil cuando no se pueden pagar las facturas. Totalmente de acuerdo. Bueno, este gráfico es muy interesante porque aquí está todo el procedimiento que la compañía ejerce al hacer el proceso en la cobranza, cómo funciona. Tenemos que, ya dijimos que hay 21 días para el pago de la factura, desde la fecha en que se realizó el pedido. Entonces, tenemos que el día siguiente, o sea, el día 22, la compañía, dos días antes, está enviando un email o al correo o un mensaje de texto. A tu correo o a tu teléfono, recordándote, mira tu factura, se vence en dos días, te estamos recordando que hay una factura pendiente. Entonces, ahí ustedes ven, menos dos en la primera regleta de colores, el primero que está en color verde. Y ahí se empieza a marcar los días en mora, el día uno, el día dos, el número tres, el día tres, a la persona se le hace un mensaje de voz recordándole que tiene una factura en mora. Y el día cuatro, que está en rojo, ese día se va a generar unos cargos administrativos que tienen un costo de 5,800 pesos. Muchas veces las personas pagan después de ese tiempo y quedan en mora, porque no han querido pagar los 5,800 o no se han enterado. Entonces, si nosotros veamos esta información a tiempo a las personas, sería estupendo, porque esto no se va a dar nunca. El día siete, o sea, que ya ven que dos días, tanto el tres como el siete, recibimos mensaje de voz, recordándonos que tenemos la factura en mora. Luego el día diez, volvemos y recibimos un email o un mensaje al teléfono. El día doce, vuelve y sube otros 5,800 pesos, al igual que el día veintidós. El día veintisiete se convierte ya por tercera vez en 5,800. Tenemos ya cargos administrativos tres veces, el día cuatro, el día doce, el día veintisiete. A partir del día quince, vienen unas llamadas directas del operador. El día dieciséis, el día veinte, tenemos llamada del operador. O sea, realmente es una acción dispendiosa y quita tiempo. Si tenemos una cartera sin mora, estamos tranquilos. Volvemos y tenemos llamada el día veinticinco y el día veintinueve. Pero el día veintidós nos envían una carta que es certificada porque ya empieza un procedimiento legal. Entonces, la compañía debe enviar este documento, esta carta a la compañía. Perdón, sale de la compañía cada uno de los empresarios morosos. Luego viene el día treinta que ya definitivamente perdió su crédito. Y es muy complicado para la mayoría de la gente hacer el negocio sin su crédito. Porque la base es el trampolín del desarrollo. Claro que este negocio se puede desarrollar sin crédito. Pero para la mayoría de las personas es mejor contar con el crédito. El día treinta y cuatro y el día treinta y ocho volvemos a recibir un correo de voz. El día cuarenta y tres vuelve y nos llega otro mail. El día cuarenta y cinco ya estamos en centrales de riesgo a partir del día cuarenta y cinco. Y el cuarenta y seis y cincuenta nos están haciendo por tercera vez las llamadas para a los sesenta días ya transferirlo a la casa de cobranzas. Es una tristeza estar reportado porque perdemos el crédito y la confiabilidad. Entonces tenemos, repito, el día tres y el día siete, como el treinta y cuatro y treinta y ocho, recibimos mensaje de voz. Tenemos email o cartas de cobranza, recordándonos la deuda, dos días antes de que la factura se venza, el día diez y el día cuarenta y tres. Los gráficos rojos, pues, representan cuando se nos pasan ya los cargos administrativos que corresponden. El día cuatro, el día doce, el día veintisiete y el día veintidós nos envían una carta por correo certificado. El día treinta y el día cuarenta y cinco, el día sesenta, van estos documentos ya a la casa de cobranzas. Y tristemente no solo quedamos reportados con la compañía, sino en centrales de riesgo. ¿Qué es la socialización de redes al seis y al veintiuno por ciento? Del seis al veintiuno por ciento. Es un contacto directo que Oriflame realiza con empresarios y líderes donde se informa a las personas que afectan, quiénes les están afectando la red con el fin de hacer seguimiento permanente hasta el pago de la factura. A veces nos parece que no es nuestra labor hacer la función de cobranza, pero es muy, muy importante desde que nosotros entramos a hacer esta gestión para tener una cartera sin mora. Y eso te permite crecer tu equipo y ganar más incentivos monetarios. ¿Qué beneficios tenemos por realizar un pago oportuno? Pues todos los beneficios. Puedes utilizar la totalidad del cupo de crédito, que ya hablamos que era hasta setecientos ochenta mil. Y si ya es una persona dedicada a las ventas, entonces puedes llegar a tener un crédito de un millón, dos millones, depende de su hábito de pago. Manejarás tu cupo de crédito en una forma rotativa. Siempre vas a tener crédito. Podrás adquirir más productos, lógicamente. Tu venta se incrementará. Aumentarán tu actividad. Ganarás mayor utilidad por la compra y la reventa de nuestros productos. Aumentarás tus puntos, lógicamente. Cumplirás con los pedidos de tus clientes las veces que sea necesario. Tu red siempre tendrá el beneficio del crédito. Oportunidad de participar en los seminarios nacionales y las conferencias internacionales. Y tu red tendrá el beneficio del crédito inmediato. Si no se controlan los deudores, estos controlarán el futuro de mi empresa. Porque si tengo deudores, puede que no me gane los premios, puede que no pueda incorporar más personas, puede que los viajes los pierda. La cartera es algo que no es bueno. Cuando nosotros tenemos un buen hábito y tenemos una cartera sin mora, podemos recibir nuestros cheques de bonificación cuando vamos logrando los títulos. En este caso, mi nombre es Luz Marina García. Yo estoy recibiendo mi cheque de mil dólares que me corresponde con el título de empresario distinguido. Y ya cuando una persona ha llegado al 21% distinguido, ya ha hecho como el proceso de aprender todo lo que se genera en este camino ascendente de la escalera del éxito. Acá estoy abrazando al director mundial de Oriflame, el señor Magnus Bramston, que estuvo en Colombia, venía para Chile y paró en Bogotá. Esta imagen para mí es muy diciente porque poder ver a las personas que dirigen esta empresa maravillosa que está, como ya sabemos, en más de 60 países, que en Latinoamérica estamos buscando líderes, líderes empresarios, y ojalá multinivelistas que no hayan tenido resultados. Aquí los estamos esperando con los brazos abiertos. Estamos en Chile, en Perú, Ecuador, México y Colombia. Siempre van a ver cuando tenga mis charlas que esta es una forma en la que puedo contactar. Está mi tarjeta, les estoy diciendo que se inscriban acá. Estoy dejando mi correo, luzmarinaoriflame.com o mi número celular en Colombia, 313-481-9863. Esa es la idea, que tengamos claridad en los procesos de crédito y cartera para tener un excelente proceso de crédito, de recaudo, cartera sin mora y lógicamente grandes incentivos. Dios te bendiga.